Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Dirás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Fueron esa noche un deseo de amor Un deseo de amor Como a viajar de pronto en una misma ilusión Intentamos en quedarnos solos y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora, será mañana